Vamos a conectar ahora con Robinson Polanco, quien se encuentra desde Hermanas Mirabal, trayéndonos la incidencia de esa zona. Así es, muchísimas gracias. Continuamos en esta programación especial hoy, domingo de resurrección, en la provincia de Hermanas Mirabal. Formación e información para toda la nación. Ahora estoy en la defensa civil, en esta localidad, donde vamos a hablar con el director Francisco Javier, para que nos dé el informe de todo el transcurrir durante el sábado santo en esta provincia, Hermanas Mirabal. Francisco, el micrófono es suyo. Sí, muy buenos días. La región nordeste, provincia de Hermanas Mirabal. Hasta el momento, a nivel de nuestra provincia, todo transcurre con normalidad, excepto los deslizamientos de motores y algunos vehículos que se han deslizado, pero no ha ocurrido ningún hecho lamentable y cosas menores. Pero hasta el momento, en nuestra provincia, no ha fallecido, no ha habido muerte. Y es una de las cosas más importantes, porque todas las instituciones han estado involucradas, trabajando de manera interinstitucional, lo que ha permitido que la unidad del Estado, aquí en nuestra provincia, ha hecho un trabajo para que no ocurra ningún hecho lamentable en nuestras localidades. Ya en el río Partido, que es una de las zonas que más participan personas turistas en esa zona, la lluvia ha mermado un poco, de que las personas no puedan llegar, porque muchas veces tienen que subir en vehículo 4x4, y eso ha mermado bastante lo que es la parte de la afluencia de personas en el balneario de río Partido. ¿Y las recomendaciones para este domingo de su vez? Mira, para este domingo, las personas que regresan de los ríos, de las playas, de las montañas, de otras ciudades, lo que nosotros les solicitamos es que lo hagan con prudencia, porque ya lo que ha pasado hasta el momento ha sido algo positivo, y nosotros queremos que el lunes cada una de esas personas puedan regresar a sus trabajos y que no hayan hecho que contar ni hacer números en nuestra provincia. ¿A qué hora será ya de cierre? Ya para el cierre de este feriado de fin de semana, nosotros ya a las 6 de la tarde, cada institución en los salones de la gobernación, vamos a estar dando el informe final de lo que ha ocurrido durante todo este feriado de Semana Santa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Francisco Javier, quien es el director de la defensa civil en esta provincia, Hermanas Miraval, nos informa que nada que lamentar ha ocurrido en esta provincia. En este asueto de la Semana Mayor es algo importante y le hace muchas recomendaciones a los que se desplacen por las vías que lo hagan con prudencia. Es todo lo que tengo hasta el momento para esta programación, Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Ahora regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Robinson Polango, desde Hermanas Miraval, pues poniéndonos al tanto con las autoridades, ¿verdad?, de defensa civil, quienes lo acompañaban. Y pues, como escuchamos, nos contaban que todo funciona ahí de la manera, de manera normal. Y qué bueno que todo está marchando bien en este domingo de resurrección. Eso indica que, o da señal de que no hay casos que reportar, que lamentar en esta oportunidad de esta semana 2023, Semana Santa.